Bueno, nos encontramos con Maxi Maccheroni. Bueno, Maxi, en este aporte que se le hace a la gente de hockey en este torneo tan importante, ¿no? Sí, la verdad que en esta oportunidad ayudando a lo que es el hockey masculino del Club Esportivo Villacuba, ante la verdad que un evento muy importante, no solo para la institución, sino para la provincia, ¿no? Así que tratando de colaborar siempre en lo que uno pueda aportar, en un granito de arena que pueda acercar alguno, pero sobre todo apoyando a la institución y a estos jóvenes que tienen un hermoso desafío al fin de semana, ¿no? Y en un torneo que es la primera vez que Catamarca va a presentar un club, ¿no? En esta liga. Así es, como decía hace ratito la presidenta de la federación, no solo representan un barrio, una institución, sino que representan a toda la federación del hockey de Catamarca, entonces que la provincia tiene que estar orgullosa de este tan hermoso evento que van a tener a cabo a partir del día de mañana en la provincia de Tucumán. Bueno, desde la parte de la política, ¿cuáles son las expectativas que tienen con respecto a este apoyo que le hacen al club? No, simplemente uno acompañando, como lo decían hace ratito, ¿no? La medalla ya la tienen los chicos por el hecho de haber clasificado a este torneo, pero sobre todo, yo siempre lo destaco, ¿no? En esta institución se hace un gran aporte a la contención social, entonces yo creo que la mejor medalla que puede tener la institución de Villacuba es la cantidad de niños y adolescentes que concurren al mismo, ¿no? Muchas gracias, Maxi. No, gracias a ustedes.